El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, demanda acciones legislativas y ejecutivas que eviten una mayor contracción del crédito y el empleo, expresó la cúpula empresarial a través de un comunicado este martes. Michelle Polanco nos informa. En el comunicado, el empresariado nicaragüense le sugiere a los diputados se revise integralmente la reforma según lo establece la misma ley y proponen que la Asamblea Nacional proceda a reducir las alicuotas del pago mínimo definitivo, revise la reducción y la eliminación de exenciones y exoneraciones, restituya las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica, ajuste el monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo actual de la canasta básica, revise las altas alicuotas de retenciones que afectan los pagos de bienes y servicios provenientes del extranjero, rectifique la base imponible en aduanas de los bienes importados y grabados con el ISC e IVA y restituya los plazos que fueron reducidos para las declaraciones de impuestos. También recomiendan que el gobierno contribuya a generar la confianza necesaria en los agentes económicos y para ello debe cesar el acoso y represión fiscal realizado por medio de auditorías. Estas medidas económicas, dice el comunicado, deben necesariamente de ir acompañadas para evitar una mayor crisis política y social de un acuerdo político que resuelva las demandas ciudadanas de justicia, libertad y democrática. Concluye el comunicado emitido por el empresariado nicaragüense a través del COSEP este martes 14 de enero del 2020. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.